Mira, básicamente lo que más tenemos que hacer hincapié es en la vacunación, porque justamente el resurgimiento, la reaparición de estos casos, uno lo asocia a bajas coberturas de vacunación. Más que nada, primero que el niño menor del año no se puede vacunar, la primera dosis de vacuna se resistió al año, pero el bloqueo para que a él no le llegue consiste en que nos vacunemos los que sí nos podemos vacunar. Y sabiendo que el único reservorio del virus del sarampión somos los humanos, si no, todos nos vacunáramos cuando nos tenemos que vacunar y los papás cumpliesen con los calendarios de vacunación, que no olvidemos que las vacunas no solo son una obligación, sino son un derecho del niño a la salud, que eso excede lo que a mí me parece que es, no habría estos casos de rebrote. Por eso si nos vacunamos los que sí podemos, como la vacunación no solo me protege a mí, sino que al no enfermarme yo, se llama efecto rebaño, protejo al resto de la gente, al no enfermarme yo, no contagio al resto y por eso es tan importante la vacunación. Este caso que apareció últimamente, que tiene que ver con una beba de 8 meses, que todavía no está en edad de la vacunación, ¿por qué le llega a ella el caso del sarampión? Bueno, en general, justamente lo que decíamos, el sarampión se da en niños que no están vacunados, o porque no pueden, o porque no tienen la edad que corresponde, o porque teniendo la edad no lo llevan a vacunar. Por eso volvemos a lo mismo, la manera de proteger al que no se puede vacunar, es vacunándonos los que sí nos podemos vacunar, bloqueamos la llegada del virus al que no puede recibir la vacuna. Bien, ¿cuáles son los síntomas del sarampión? Porque, para estar alerta. Bueno, el sarampión tiene un, antes de que aparezca el exantema, la erupción en la piel, tiene un periodo de 3, 4, 5 días, donde hay fiebre alta, hay lo que nosotros llamamos triple catarro, o sea, hay secreción conjuntival, hay secreción nasal y hay catarro bronquial, con fiebre alta. Después de 3 o 4 días de esa presentación, aparece la erupción adentro de la boca, y también en cara y después en tronco, y después se va extendiendo. Esta enfermedad, ¿cuáles son los riesgos que trae para los chicos? Y en general, es una enfermedad que suele llegar a ser bastante agresiva. Las complicaciones generalmente son encefalitis o neumonitis, que son propias del virus del sarampión, y después están las complicaciones por sobreinfección bacteriana, sea de la piel o por la baja de defensa, de alguna neumonitis que empezó como un proceso viral, la agregación o la sobreinfección con alguna bacteria que aproveche ese estado de indefensión. Esta enfermedad es una enfermedad viral y contagiosa, ¿cuáles son las secuelas que le quedan a las criaturas? El contagio básicamente es a veces hasta antes de que aparezca la enfermedad, por eso la transmisión es directa de persona a persona, o también puede ser por las secreciones o en forma aérea, viste, por la famosa gotita de fluj cuando uno habla. Y las secuelas, justamente si hay complicaciones, si no hay complicaciones, la enfermedad cura y ya está, pasó. ¿Cuántos días tiene la enfermedad de estar oseado? ¿En cuántos días? La duración puede tener los 3 o 4 días primero, donde no sabes qué es sarampión, porque lo podés suponer o inferir por el triple catarro, que es bastante típico, y después del exantema, son 3 o 4 días de eso, aparece el exantema que son 5 o 6 días, el brote sería lo de la piel, y son más o menos 10 días. No hay un tratamiento específico, es simplemente reposo, una afectación general, antitérmico si es necesario, y bueno, según los síntomas que vaya agregando, la molestia que tenga el paciente, todo se llama sintomático, porque no hay nada que vaya a reducir el virus. Doctora, ¿es una enfermedad exclusiva de los chicos? No, no, la pueden adquirir los grandes también. Como todos los grupos de riesgo mayores, son los menores de 5 años, como siempre los chicos más chicos, y los mayores de 65. Por eso lo más importante es completar los esquemas de vacunación. Y acá viene lo importante, la persona nacida antes de 1965 ya se considera inmunizada, y los menores de 65 se tienen que vacunar. Los niños menores de 4 años tienen que tener por lo menos la vacuna del año y con eso tienen cobertura. Y los mayores de 5 años tienen que tener dos dosis, la del año y la del refuerzo del ingreso escolar, que siempre decimos en los 6 años, en este caso ya con 5 cumplidos, podríamos ir adelantando la dosis de ingreso escolar. ¿Es una sola dosis? ¿Es una dosis de por vida, digo? No, no, son dos dosis mínimas, porque con una dosis vos tenés ya una respuesta en el anticuerpo de un 90%, por eso es una vacuna que es excelente. Y con una segunda dosis superás el 95% en la respuesta con los anticuerpos. Por eso es tan importante, tan importante la vacunación, porque tenemos una herramienta sumamente poderosa para erradicar una enfermedad que es prevenible y por conceptos erróneos o por ideas equivocadas o a veces, bueno, después lo vacuno, pasa esto. Resurgen enfermedades donde las Américas se consideraban libres de sarampión, salvo casos importados por gente que viajaba, y terminamos justo con esta situación. Justo ahora cada tanto se hacen las campañas, este año o el que viene, no sé bien, ya venía la campaña de refuerzo con el sarampión, está en la triple viral, la que es sarampión, rubiola y paperas. Entonces, yo me gustaría, si puede quedar como concepto de esto que hablamos, por favor, vacunación, por favor. Toda persona que está en edad de vacunarse, a vacunarse, niños con carnet de vacunación completo. A partir del año, la de la triple viral y después el mayor de cinco años tiene que tener dos dosis, y el del año, una dosis. ¿La vacuna es sin costo? La vacuna es gratis en el hospital y forma parte del calendario obligatorio de vacunación. Por eso la primera dosis al año y el refuerzo al ingreso escolar. ¡Gracias!